Yo quiero tanto que las palmitas en la casa me bañan Hasta jabón me baño porque es un olor Impecable que yo tengo Hombre, ¿cómo te está Belita? Yo quiero conocer a esta muchacha que a mí me gusta, loco Yo soy piadora, pero no importa Te voy a hablar de todo el secreto, loco La tipa está por ti, loco Si me das la pata, loco, en la vela Vas a tener el truco que comprarme el antipiojo Y te voy a chapear como te voy a chapear la desgraciadita Esa que está ahí que te voy a chapear con el vestidito Tú vas a ver lo que es bueno Te voy a sacar dinero, coño Menor, 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 ¿bájale el corte o qué? ¿Me va a cortar moja? Amo, no tenemos la herramienta Ustedes para recortarlo, vamos a tener que llevar los papelas Porque ahí es que tienen los cuchillos y esos para los perros Porque usted eso sabe, usted no se lo ha cortado No se lo ha cortado de hacer mucho. Hermoso Y le puse encima, le puse Eso es de la nieta mía, que yo le puse Una cosita arriba para que usted se vea bien Entonces, no se se chapea de esa tipa, que esa tipa la corta Buscando el dinero, Ivana, no la lleve No la lleve a burlado. Amo, si puede llevar a los sitios Donde tiene la bebida a medio precio Lleve a la época, porque usted no la conoce esa mujer todavía Esa mujer lo puede dejar a tapé Usted es que tiene una mansión y tiene mucho dinero Así que, miren dónde viene esa desgracia Esa mardita Te has puesto que no tiene panty, ella no tiene panty abajo de eso Si no tiene panty abajo de eso Es puta, déjala al instante Mi amor, el ser vestido que escogí para ti No lo sé, esa fue el de Pretty Girl Pero yo te dije que vaya a Conway ¿Por qué no fuiste a Conway? A buscarlo, que ahí está a dos por uno A ver, a ver vestido es la hora que ya comenzó la escuela Voy a empezar a buscarlo, estúpida Es que tú crees que yo me voy a conformar con eso No, no, no Yo me voy a vivir a tapar Jessie Penny, Maisie ¿Qué es esto? Le pongo el violín Y le pongo el huevín Entramos Entramos Esta es la habitación del Bayou Cuidado si se le bala que hay leche en el piso Imagina que sea un perro y egua que yo tengo aquí Lo voy a pelar como un zorrillo, eh Ya, ya veo el dinero que le está sacando de los bolsillos Mira como baila, mira Ya le metió la mano adentro de los bolsillos Eso es estúpido Porque es un perro estúpido Eso es lo que es un perro estúpido Lleno de cabello con un traje Porque es un animal En verdad que es un animal Cuando se convierte en humano, es estúpido Él va a llegar a razón y va a saber lo que le está pasando Que alegría tengo yo Eso es mi nieto Y eso es lo que es hijo de Ayrton Vejo, tengo un hijo Como la tacita mía Es el hijo de Ayrton que se convirtió a esta etapa Eso es mi nieto Yo estoy contento, wey Mi amor, siéntate ahí Cuidado si estás de una inspección vaginal